Bypass. Bypass gástrico. El bypass gástrico es la cirugía como el estándar de oro. No quiere decir que sea la mejor, pero es con la que comparamos todas las cirugías. Y ahí lo que se hace es que ese es un estómago muy chiquito, como de unos 30 mililitros. O sea, más chiquito que la manga. Más chiquito todavía, pero lo cortas de una forma que lo separas del resto del estómago, lo cortas así y cae el esófago, el tubo, y llega a un punto ciego donde ya no hay conexión. Entonces tenemos que hacer otra reconexión. Lo que hacemos es que una parte del intestino la subimos y la pegamos al estómago chiquito. Y otra parte del intestino la pegamos a ese intestino que subimos. Entonces se hace como una yema, más o menos. Por un lado va a venir la comida y por el otro lado van a estar los jugos digestivos. Entonces, mientras tú comes y no tienes jugos digestivos, no hay digestión ni absorbes nutrientes. Y en el otro lado del intestino están los jugos digestivos, pero no hay comida. Entonces no hay digestión ni absorción. Y cuando se juntan, empiezas a absorber los nutrientes. Pero eso más o menos te ahorra un metro y medio de intestino donde no están pasando alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues comes muy poquito y de lo que comes, absorbes poco también. Entonces la diferencia ahí principalmente es que pierdes más peso en el bypass, un poquito más de peso, pero necesitas tomar suplementos toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!